Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Se han escuchado muchas historias de exploradores que recorren las sierras o cerros de diferentes localidades. Pero ¿qué es lo que esconden estos lugares? ¿Qué es lo que existe ahí? ¿Qué te podrías encontrar si vas a explorar de noche? Te dejo la siguiente historia para que nos dejes tus comentarios. ¡Gracias! Tengo una historia que raya en lo sobrenatural, que nos ocurrió a un grupo de amigos y a mí hace unos meses. He querido compartir esta experiencia con la renuencia de aquellos compañeros con los que enfrenté estos eventos. Debo decirles que todo lo que a continuación voy a contar sucedió en entero y la veracidad de las palabras en este relato queda en sus juicios. Pero debo asegurar que es real y que a nosotros nos pasó. Somos un grupo de amigos que acostumbramos a practicar senderismo y su vida a distintos cerros de la región. Buscamos las vistas y el contacto con la naturaleza que en lugares como esos son, sin duda, los más espectaculares por la altura y por la lejanía de todo. Quizá por esas situaciones que suceden cosas extrañas sin explicación en estos sitios. Nos gustan los retos y a veces buscamos explorar y caminar por estos senderos enmontados de cerro durante la noche y así poder admirar los cielos estrellados y las luces de la ciudad que solo la oscuridad plena puede darte. Es una experiencia única y quizá por eso es que muchas veces nos aventuramos a estos lugares a pesar de los riesgos inherentes por el terreno y la fauna que anida. Y que por supuesto que merodean por las noches en los cerros. Nunca nos pasó nada más que encuentros con animales silvestres y personas que como nosotros buscaban lo mismo. Fotos espectaculares y la adrenalina de adentrarte en lo desconocido y lo místico. Debo agregar que a veces no entendía los pensamientos de las personas por buscar estas emociones. Pero después de iniciar la primera vez, encontré gusto por este pasatiempo. Y así fue como iniciamos un grupo de amigos que al igual que a mí, nos gustaba ir de noche por las vistas nocturnas. Una de estas tantas veces que planeamos una ida al Cerro de la Silla, decidimos hacer un recorrido después de las nueve de la noche. Nos preparamos y esperamos que diera la hora para comenzar a subir e iniciar el trayecto. En tanto lo hacíamos, íbamos escuchando música e iluminando nuestro camino con lámparas de mano y las lámparas de cabeza que alcanzaban un buen rango de distancia. Alegres, entre bromas continuamos nuestra ruta. No sé cuánto avanzamos en el recorrido y empecé a sentir algo de cansancio, llegando a cierta área donde está en una especie de derrumbe de un ducto. Pude sentir que algo cambió de forma sutil. El ambiente, mi estado de ánimo, no sabría decirlo. Pensé que me enfermaría por razón del clima pues sentía que mi cabeza dolía un poco y el aliento empezó a faltarme al sentir una extraña sensación de abrumo que me hizo detener la marcha para agarrar aire y apagar la música que traía. Los demás compañeros no se percataron de esto y continuaron, adentrándose en la oscuridad del camino, mirando cómo las luces de sus lámparas se iban perdiendo poco a poco hasta dejar de verlos. Y el nervio se asomó de pronto en mi entendimiento para hacerme sentir un poco de miedo. Fue precisamente en ese momento que mis oídos escucharon el crujir de algo por un lado de mí o atrás. No sabría decirlo con exactitud, pero intenté alumbrar con la lámpara sin encontrar nada, más que sombras y los reflejos de la maleza crecida. Alguna de estas moviéndose quizá por la acción del viento o algún tlacuache que en ese lugar había muchos. Decidí caminar a prisa para alcanzar a mis compañeros, pero puedo jurar que percibía como si algo me estuviera siguiendo entre la maleza. No puedo decirlo con claridad, pero el temor, que empezó a crecer en mí, era real. Me tomó un momento poder llegar a donde estaban, y esa sensación de persecución hizo que apenas pudiera hablar. Pero al verlos intenté tranquilizarme, pues de mí, se burlaran de mí. Mis amigos ni siquiera se dieron cuenta de que me había quedado atrás. Aún así los miré algo extrañados, apuntando sus lámparas hacia la maleza que los rodeaba, y al preguntar qué pasaba, mi amigo Jorge me respondió que desde hace rato había escuchado el crujir de ramas a su paso. Sentí que entonces mi percepción era real. Ellos también lo habían notado. Sin embargo, Juan, quien era el más arrojado y audaz de todos, dijo entre insultos típicos de él, que eso eran solo nuestros nervios, y que nada de eso estaba pasando, que quizá era un animal grande de los muchos que había en ese lugar, y esos nos temían más que nosotros a ellos, así que debíamos continuar y llegar a lo alto. Tan solo le hicimos caso, pero Jorge se me quedó mirando y preguntó, ¿Qué te pasa, Javier? No lo creo. Es que también lo escuché. Hay algo ahí. Pero no quiero sugestionarme. Vamos rápido para regresar. Respondí. Seguimos caminando hasta un descanso. Me había tranquilizado un poco con los chistes de Jorge. Siempre fue gracioso en sus dichos, pero de pronto empezó en tono serio, y no sé por qué razón lo hizo. Cosas sobrenaturales que había escuchado de amigos que contaban historias paranormales sobre sucesos, especialmente en ese cerro, y eso no nos hacía gracia. De tal suerte que intenté cambiar la conversación, pero él insistía en platicar cosas de miedo. Jorge también estaba nervioso, y él era más susceptible a pasarla mal con esas historias. Siempre fue un miedoso y venía muy distraído, atento a cualquier ruido que escuchaba, insistiendo en que algo no se estaba siguiendo desde el inicio. A pesar de que Juan lo reprendía, diciéndole que eran tlacuaches o tejones, mi amigo afirmaba que no era así, que eran pisadas más fuertes. Algo rompía las ramas a su paso, desde cierta distancia, y nos estaba vigilando desde la maleza. No pensaba que era una persona. Era imposible que alguien pudiera avanzar tan rápido como nosotros entre toda la vegetación. Y mientras Juan se burlaba de él, yo alusaba a nuestro alrededor hasta que escuchamos el crujir de una rama, y luego, el sonido de algo pesado caer en el suelo haciendo un ruido seco. Eso fue el acabose para nosotros. Pensamos en todas las posibilidades de lo que hubiera hecho tal sonido, y Juan arrojó unas piedras al lugar para espantar lo que, según él, podría ser un animal de los muchos que merodeaban por ese lugar. Lo más grave que nos podía suceder es que fuera un oso negro de los muchos que abundan en ese lugar. Pero como sabemos que esos no atacan de la nada, y aparte ya los habíamos visto otras ocasiones, y si no los molestas, ellos no te hacen nada, así que yo traté de tranquilizarme. Faltaba poco para llegar a un lugar donde nacía la cascada, y se podía escuchar el murmullo del agua a lo lejos. Ni Jorge ni yo queríamos seguir por los nervios, pero aún así, pensamos que nuestro amigo tenía la razón. Estábamos estresados, y esas historias que contó Jorge lo hizo aún más. Así que, y luego de escuchar el sonido de la cascada, nos relajamos un poco, caminando por la brecha de tierra, hasta que llegamos al lugar empedrado sin mayores problemas. La caída de agua se escuchaba apenas. Era una temporada seca, así que no había mucha agua. Aún así, estar ahí en total oscuridad hasta ese momento, era relajante, y con cierta adrenalina de pisar ese sitio. Pero esa sensación de persecución, por algo que no podíamos ver, lo hizo distinto. Ya habíamos estado ahí antes, al cobijo de las estrellas, y el murmullo del monte, era para nosotros relajante en cierto sentido, pero en esa ocasión, todo fue distinto. Jorge aún seguía un tanto nervioso, por las manifestaciones de lo desconocido, y tenía cierta paranoia, delirios de persecución, que no lo dejaron estar tranquilo. Para aumentar más la tensión entre todos, la lámpara de cabeza que llevaba comenzó a parpadear, al igual que las de mano que teníamos. Eso sí fue muy extraño, pues siempre las llevábamos cargadas. Mientras esto pasaba, comenzamos a escuchar murmullos cercanos, poniéndonos en alerta hasta que Juan apunta su lámpara a cierto punto, y esta de la nada, se apaga. Eso fue bastante denso, algo que nos puso nerviosos a Jorge y a mí. Era imposible, buscamos explicaciones a la extraña situación, pero lo que era peor, fueron esos sonidos del monte, que nunca habíamos escuchado antes. Murmullos de voces a nuestro alrededor, y el sonido de cosas romperse, ramas, maleza o piedras moverse de pronto para caer y romper el agua. El espanto llegó y con ello el nervio, y las torpezas para intentar salir de ese lugar. Pero en ese momento Juan se quedó atento apuntando a la parte alta de la cascada. Su mano temblorosa apenas iluminaba algo sobre nosotros, y sus ojos fijos en algo además de una boca entreabierta que nos alertó. Al preguntarle qué estaba pasando, no respondió al momento. Solo nos hizo la señal de que guardáramos silencio, pero Jorge se empezó a poner histérico. Con voz temerosa le pedí que nos dijera qué estaba pasando. Juan no hacía caso. Estaba concentrado tratando de descifrar algo, en lo que su mirada estaba fija. Él solo alzó su mano para señalar algo, y entre susurros, nos dijo que había visto la sombra de un hombre alto y deforme que nos estaba observando desde lo alto de la cascada. Jorge se puso aún más nervioso de lo que estaba y lo reprendió. Pensaba que quería espantarnos y lo estaba logrando. No era gracioso decir esas cosas con los nervios de punta que teníamos todos en ese momento. Tan solo se sentó para tomar aire un tanto nervioso, y en ese momento Juan se acerca susurrante para decirme que en realidad él también estuvo percibiendo que algo nos estuvo siguiendo de cerca, pero como no era una persona miedosa, no quiso hacerle caso. No le temía a nada, y a veces era hasta imprudente. Aún así no lo quiso decir, pues sabía que Jorge era el más miedoso de todos, y ahora todos lo estábamos padeciendo. Hasta Juan, a pesar de ser escéptico, se quedó meditando en que todo aquello fuera algo sobrenatural. Pero era imposible para él. Esas cosas no existían. Muchas ideas y pensamientos se anidaron en nuestra mente. Pensábamos que alguien nos estaba siguiendo con intenciones de asaltarnos. Yo le dije que tal vez era un indigente y nos quería hacer algo. Pero Juan, sin que escuchara a Jorge, me dijo que lo que vio era mucho más alto que una persona. Entonces le pregunté, ¿Estás seguro de que viste algo? Titubiante contestó que no sabía realmente lo que vio, y no quiso alumbrarlo más. Al ver que nuestro amigo tenía mucho miedo. Fue entonces que Juan propuso subir un poco más a investigar. Si era alguien que nos estaba siguiendo, saber por qué lo hacía. Yo opiné que no había necesidad. Que si teníamos dudas era mejor llamar a la policía. Jorge al escuchar enseguida dijo que sí, que era mejor llamar al 911. Entonces Juan nos comenta que de hacer eso probablemente tendríamos problemas, ya que estaba prohibido subir de noche a esa área. Ambos le dimos la razón. Pero también estuvimos de acuerdo en que si veíamos algo aún más extraño, pediríamos ayuda a la policía. Entonces decidimos regresar en ese momento. Pero el camino oscuro y las lámparas fallando, amenazando que en cualquier momento se iban a apagar. Era un riesgo. De improviso Juan sin avisar sube más y nos pide que lo esperemos. Le dije que no se arriesgara, pero no me escuchó. Para entonces Jorge ya estaba demasiado alterado queriendo regresar. Juan se plantaba y gritaba lanzando retos y que se presentaran para darles pelea. Pero esa imprudencia lo hacía más por el temor a lo desconocido. Él siempre fue así. No paramos de gritarle que no lo hiciera, que volviera. Pero el terco insistió y tomó una rama mientras gritaba insultos. Solo lo vimos desaparecer entre las rocas y escuchamos cómo se movían las ramas. Y después, el silencio. Al poco rato nuestro amigo salió de no sé dónde, apresurado, y tratando de alejarse de algo que lo había espantado. Sus ojos llenos de terror y jadiante mientras gritaba, «¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Esa cosa no es una persona!» Afirmaba asustado. «¿De qué hablas? ¿Qué viste?» Pregunté. «Eso no es alguien. Es algo grande. Es una sombra negra que al alumbrarlo no refleja la luz. Lo vi dar un gran salto a la copa de un árbol, como si nada, y me miraba desde el ojalto con unos ojos brillantes. Por favor, vámonos!» Comentó con terror. «¿De qué hablas?» Le dije estresado. «¡Ha de ser un indigente!» «No! ¡Te aseguro que no es humano!» Contestó. Y en su tono noté su espanto. Rápidamente quisimos regresar, rezando porque aquello que él vio no nos atacara. Juan nos decía que temía que esa cosa monstruosa que vio nos fuera a perseguir para hacernos daño. Enseguida tomó un tronco que le serviría de palo y nosotros una rama que nos pudiera servir de arma. Acordamos que iríamos en fila, Juan atrás, Jorge en medio y yo adelante. Yo les dije que nos tranquilizáramos y no corriéramos porque nos podíamos accidentar. Así estuvimos tratando de no equivocarnos de rumbo. Pero esos ruidos y murmullos continuaron. Hasta que pudimos escuchar una especie de gruñido seguido del quebrar de una rama y para hacer más terrible el momento, sucedió lo imposible. Se apagaron las luces que llevábamos. Las lámparas no funcionaban. Tan solo encendimos las luces de nuestros teléfonos para irnos rápido de ese lugar y los murmullos resonaron al igual que otros ruidos que nos alertaron. Algo estaba ahí, persiguiéndonos, acechando desde la oscuridad todos nuestros movimientos sin saber quién o qué era. Era espantoso. Una idea bullía en mi mente y era el de estar a merced de una bestia, un ser del cual se hablaba mucho y que pensaba eran solo historias de personas que aseguraban haber visto algún tipo de ser parecido a un mono o gorila horripilante que merodeaba por esas zonas. Nunca pensé que algo como eso nos fuera a pasar, pero estábamos ahí. Aún la odisea no terminaba. Casi cayéndonos intentamos correr por el sendero que llevaba a las salidas con poca iluminación. Muy apenas podíamos mirar un par de metros adelante. Lo más aterrador es que esta vez escuchábamos muchos ruidos por todas partes. No podíamos determinar de dónde o por qué lado nos iban a salir. Pero a veces las tenues luces de los celulares iluminaban sombras pasar rápido por el camino. Presencias de esas cosas rondar por la vegetación. Las ramas de los árboles se agitaban y se veían sombras brincando de un árbol a otro frente a nosotros. No puedo asegurar si eso querían esas cosas. Dejarnos a la deriva para perdernos y ser presa fácil. O de verdad, corrernos de sus dominios. En ese lugar seríamos presa fácil. Estábamos al borde del terror. Nuestro regreso era apresurado. Ya no hablábamos tratando de avanzar rápido. En eso, se escucha bien clarito entre los árboles la voz como de una anciana y en tono burlista que dice La luz. Al escuchar esto, ya no pudimos más. Y los tres corrimos. Yo di pisada mal y caí. Al mismo tiempo, Jorge cae atrás de mí, lastimándose una rodilla. Juan nos ayuda a levantarnos y nos pide que nos calmemos. Le dije horrorizado. ¿Qué fue eso? A lo que contesta. No sé qué es esa vieja que habló, pero tranquilos. Ahorita llegamos, traten de no correr. Jorge se dolía de la rodilla. Le ayudamos tomándolo del brazo. No podíamos detenernos. Nuestra vida estaba en peligro. Se escuchaban risas burlonas y gente susurrando entre la maleza. Por momentos, se empezaron a mover aún más fuerte las copas de los árboles. Gruñidos y algo bufaba fuerte. Como una especie de animal grande. Fue cuando decidí sacar el celular y llamar al 911. Pero no respondían. Sonaba y la señal se cortaba. Estábamos cerca de llegar a la entrada. Se me hizo una eternidad el poder llegar a la entrada del sitio. Pero antes de poder escapar, nos despidieron arrojándonos pequeñas piedras que caían a nuestro alrededor y otras daban en el blanco lastimándonos. Juan en un intento por devolver la agresión con insultos, también les arrojaba piedras. Una de estas pareció haber dado en el blanco y escuchamos un quejido ronco. Fue horrible. Eso nos hundió más en el pavor, ya que los gruñidos se escuchaban más molestos y hacían sonidos horribles. El acoso se hizo aún más fuerte. Ya se escuchaban muy cerca a los lados y la cosa más grande iba como adelantándose, como si quisiera ganar terreno en frente de nosotros. Sentía alivio de ver a lo lejos las luces de las casas y saber que ya estábamos muy cerca. Juan se quedó un poco atrás y cuando lo escuché lanzar un grito de dolor me dio mucho miedo por él porque no lo veía y al mismo tiempo algo más en el monte lanzó un alarido. Llegamos a donde habíamos dejado el coche. Se sube Jorge al carro y rápido me regreso por Juan. Lo vi que ya venía más lento y tembloroso. Exaltado decía algo me jaló algo me jaló y me zafé. Era algo más pequeño que yo y escuché que algo más grande se acercaba. No pude ver que era pero parecía una mujer pequeña. Logré zafarme. Nos subimos al carro nervioso quise manejar. Juan me dijo que tratara de tranquilizarme primero que estábamos seguros dentro del carro que solo me alejara de la entrada me relajara y que después avanzara más. De regreso íbamos muy serios no dábamos cabida a lo que habíamos pasado no hablamos en todo el camino los dejé en sus casas y ya después me fui a la mía. No pude dormir nada esa noche seguía escuchando los ruidos las risas y cómo bufaba esa cosa entre los árboles. Esos ruidos no los podía apartar de mi mente. Desde ese día a la fecha de hoy solo hemos hablado por chat y fue por el medio que les dije que yo contaría esto. La verdad nos hemos alejado un poco. Jorge sigue en terapia es lo que sé no nos hemos visto. A los días Juan me envió una foto que se tomó de la espalda donde se le ven claras muestras de rasguños donde lo atacaron. Espero que no haya más gente que suba de noche a ese lugar y si la hay realmente espero que hayan podido volver a casa. Les conté esta historia con el riesgo de ser objeto de burlas y de personas que quizá no nos van a creer. Relaté todo tal como fue sin caer en la exageración y hacer ver esto como producto de la imaginación pues no fue así es algo real y sucedió en las cascadas de Rancho Viejo en Guadalupe, Nuevo León. Si te gustó la historia dale like y compartir no olvides darle click en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey y are deофilia y deофilia la historia Gracias por ver el video.